Hola chicos, es momento de hablar de los océanos, vamos a profundizar un poco sobre este maravilloso tema. Aquí tenemos un mapamundi al que le falta colocarle los principales, bueno los principales no, los únicos océanos del mundo. Entonces vamos a completar este mapa. En el mundo existen cinco océanos, vamos a empezar por el más extenso. El océano Pacífico, que se encuentra en esta zona. Aquí lo podemos ver en nuestro mapa. El océano Pacífico, ¿y por qué se llama océano Pacífico? Se le llamó así porque es el océano más tranquilo, viene de la palabra paz, pacífico, y es el más extenso de todos. Nuestro segundo océano, el océano Atlántico, que hace referencia o está ubicado entre las Américas, Europa y África. Ese es el segundo océano más extenso. Vamos a escribir por acá, Atlántico. Y acá vamos a poner el nombre que se nos olvidó, Pacífico. Océano Pacífico, Océano Atlántico. Como dato curioso, el primer barco que cruzó el Océano Atlántico se llamó el Buque de Vapor Sanet en el año de 1838. Tenemos un tercer océano, el Océano Índico. A ver este dibujo, nos quedó muy hermoso. El Océano Índico. El Océano Índico es el tercer océano más extenso y hace muchos años se utilizó para el transporte entre el Oriente Medio, la India y China. Pasemos al cuarto océano que se encuentra en la parte norte de nuestro planeta. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de los puntos cardinales? Ok, entonces, ese océano se encuentra en la parte de arriba del planeta. Bueno, ya tenemos acá océano. Aprovechemos y escribimos Océano Ártico. Bueno, ya se me fue acá con minúsculas, no importa. Ya arreglamos. Océano Ártico. Es el océano más frío. Se encuentra... Ah, pero también es el más bajo de todos, ya no es tan profundo. Y por último tenemos el océano... Tenemos el océano Antártico. Antártico, ese está aquí en la parte de abajo. Sí. ¿Cuál es la característica del océano Antártico? Que no tiene límites terrestres. Los límites que tienen son de agua. Estos son los cinco océanos que tenemos en nuestro planeta Tierra. Ahora, para hablar de otro tema súper importante, los ríos. Los ríos. Y ya que vamos a hablar de los ríos, ¿qué les parece si hablamos de Colombia especialmente? ¿Conocen cuál es el río más largo de Colombia? ¿El principal afluente de Colombia? Sí, ese. El río Magdalena. Ese es nuestro principal río acá en Colombia. Y se caracteriza porque es de agua dulce. Al río Magdalena se le une también otro río, el río Cauca, que también es uno de los más caudalosos del país. Tenemos otros ríos muy importantes. Está el río Amazonas. Está el río Putumayo. El río Orinoco. El río San José. Y aquí en Santander principalmente tenemos uno que nos gusta mucho ir de paseo. Está Pescadero o el río Sogamoso, donde tenemos la represa de Hidro Sogamoso. Espero que toda esta información les haya gustado. Ahora tenemos un niño con una maravillosa historia de vida. ¡Vamos con él! ¡Mamá, regálame algo, por favor! ¡No se llama, lo podemos aportar a la derecha! ¡Listo, ahora sí! Este me lo gané en Cúcuta, que es campeón. Y fue una copa que hicieron allá. Bueno, ahora sí. Este me lo gané en Cúcuta de la Manga, que es campeón. Fue la quinta valía Copa Ciudad Bonita. Este me lo gané en el 2018, que es campeón. Bueno, esta me la gané en Bogotá, que es tercero, principiante de una de 10 años. Y pues esta fue la que más me costó ganármela. Hola amiguitos, mi nombre es José Alejandro Svitejámez, más conocido como el Rayo Svite, más conocido como el Rayo Svite y soy campeón del BMX. Tengo 10 años. Me gusta la matemática, pero casi no me gusta el español. Me gusta la lasaña, pero casi no me gusta el banano. En mis tratos libres, juego con mis amigos al ponchado. Pero mi verdadera pasión es el BMX. Bueno, el BMX es un deporte de mucha adrenalina. Mucha confianza en sí mismo. Es que me pasé mucho en el fútbol. Cada vez que practico este deporte. Tres, dos, cuando quieran. Ya. Siento felicidad, adrenalina. Para montar el BMX hay que tener mucha confianza en sí mismo. Dele, sin miedo. El amor del BMX nació en Lebrija, Santander, la capital primera de Colombia. Yo llegué a entrenar acá. Y, pues, sentí mucha felicidad, mucha alegría, mucha adrenalina, porque a mí me encanta montar ciclas. Y, pues, ese fue el sentimiento principal y aún no tengo en mi corazón. En este deporte he tenido muchas caídas muy fuertes, pero me he sabido levantar de esas caídas. Y mi gran sueño es ser campeón olímpico. ¿Qué tal la actividad de José, no? Qué habilidad para montar bicicleta. Maravilloso. Genial. Los niños son súper talentosos. Y todo lo que cuentan. Yo no entiendo cómo tan pequeñitos hacen cosas tan increíbles. Bueno, chicos, llegó la actividad del día. ¿Y qué tienes preparado para hoy? Mira, muy sencillo. Primero voy a dibujar aquí un río. A ustedes yo ya les colaboré haciéndoles el río y el mar. No, yo lo hice. Yo hice mi imagen. Yo hice mi imagen. Bueno, está bien. Como ustedes digan, necesitamos los siguientes materiales. Colbón, colores, escarcha o plastilina. Lo que vamos a hacer es decorar este maravilloso paisaje que fue uno de los temas anteriores y lo vamos a decorar con muchos animales. Con muchos animales. Y para empezar con la decoración de estos animales, ¿cuál será este? Ay, ese es mi favorito. El tiburón y es de playa. No, es de río, es de río, es de río. De río solo es el tiburón toro. Este no es tiburón toro. Este, este es del mar. Mira, toma el colbón para que lo pegues, por favor. Tapemos esto. Listo. Ahora, díganme, ¿qué animal es este? Ese es un ornitorrinco. Ornitorrinco. Dice que ornitorrinco. Primero que todo, se dice ornitorrinco. Es una tortuga. Bueno, este en realidad es una tortuga. Pero ¿a quién se la damos? A mí. Pero una tortuga en el río, bueno, sí. Bien, vaya, ese es del río. Ese es del río. Niños, ustedes en sus casas van a buscar cartillas viejitas por ahí guardadas y van a recortar y a decorar su trabajo. Recuerden enviarnos imágenes a este link. No lo olviden. Siempre con autorización de sus padres. Además, que recortar nos ayuda a mejorar la letra y los pueden hacer así. Así pueden quedar. Ahora, vamos a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Se puede sacar la sal de los mares? A. Sí. B. No. ¡Qué curioso! La respuesta al final del programa. ¡Suscríbete al canal!